Hola amigos de YouTube, seguidores fieles que amo y nuevos visitantes. Hoy les traigo un video de Gears of War, que aunque no es un video de curiosidades, será igualmente interesante, y ya habrá una parte 2 de 50 curiosidades de Gears of War. Pero bueno, empecemos a hablar del video de hoy. Este video estará plagado de la información más relevante que tenemos sobre las guerras del péndulo, un conflicto bélico que marcó a la humanidad mucho antes del día E. A partir de este conflicto, la palabra guerra cambió para toda la humanidad, y quizás lo único bueno que es, fue preparar a la humanidad para una guerra aún peor, pero eso no justifica las acciones en esta guerra. Y bien, siéntate, trae algo de comer y de beber, ya que te presento las guerras del péndulo, el lado más oscuro de la humanidad. ¡Vamos a la guerra! ¡La humanidad luchó en una batalla sin fin contra su misca! En el pasado, luchamos por la emulsión, luchamos por el país, luchamos por la libertad. En el peor conflicto de la historia de nuestro mundo. Aquí hay enterrados muchos y muy buenos soldados de las guerras del péndulo. Antes de contar sobre las guerras del péndulo, contaré qué pasó atrás, antes de que ésta empezara y explicara así sus causas. Antes de las guerras del péndulo, Cera, el planeta entero, estaba pasando por una etapa muy difícil, que se llamó la era del silencio. En este punto de la historia, todo el planeta estaba pasando por una escasez de energía. Los humanos necesitaban muy urgentemente una forma de energía, y aparentemente no había manera de poder salir de esta crisis. Pero por suerte, se encontró algo que salvaría a la humanidad, al menos de esta gran crisis. En una profunda investigación en busca de petróleo, se descubrió de manera imprevista un líquido amarillento brillante. Claro, ese líquido era la emulsión, pero esta emulsión no fue usada directamente como combustible, como vemos si se nos hace entender en los juegos. Así que en los primeros momentos en los que se encontró, no se explotó a la emulsión. No fue hasta que la doctora Helen Cooper, que estaba al mando de la investigación sobre la emulsión y sus propiedades, perfeccionó el proceso de masa ligera. Esto para convertir a la emulsión en enormes cantidades de energía utilizable para la humanidad. La era del silencio por fin se acabó, y los pocos países del planeta que tenían este recurso de la emulsión, podían sobresalir de los demás y prosperar. Mientras el tiempo corría, la emulsión empezó a dominar tanto, que reemplazó al petróleo y a la energía solar por una década completa. Esto es mostrado en un coleccionable de Kears of War 2, donde una revista promociona la emulsión, dando a entender que el negocio de la emulsión iba muy alto. La humanidad por fin había salido de la crisis. Vivieron, por lo menos un tiempo, una era de oro. Esta etapa, como dije, fue temporal, ya que el negocio de la emulsión devastó la economía global. La emulsión era prácticamente la principal fuente de energía y combustible de todo el planeta. Y sí, la crisis energética terminó, pero una guerra se acercaba más y más, ya que dos facciones entrarían al campo de batalla por obtener toda la emulsión del mundo. La coalición de gobiernos ordenados, o por sus siglas, CGO. Y la unión de repúblicas independientes, por sus siglas, URI. Ambos participaron en la guerra por la emulsión conocida por todos los humanos como las guerras del péndulo. Durante este evento, la CGO, en un intento para tener más soldados, lanzó pósters con esta imagen, invitando a cualquier persona a unirse al ejército de la coalición. Este conflicto es responsable de causar millones de muertes entre los guerreros de ambos bandos y toda la demás población en general. Y la guerra no solo mató a millones de humanos y seres vivos, sino que el medio ambiente se vio gravemente dañado por el uso exagerado de las armas de destrucción masiva. Otra cosa característica de esta guerra es por la falta de humanidad entre ambos bandos. Y por la desesperación de la guerra hicieron cosas terribles. También personas normales hicieron una campaña ya que la guerra había acabado con familias, ciudades, que así nació este cartel, No Blood for Emulsion. La traducción al español sería, No más sangre por emulsión, el cual el objetivo era frenar la devastadora guerra, aunque no sirvió de nada. Las torturas a prisioneros de guerra Durante las guerras del péndulo, la coalición mandó a hacer varios campamentos enfocados a hacer cárceles, en donde ahí torturaban a los prisioneros indis. Uno de los campamentos de tortura es la prisión de Liran. Hay una pequeña referencia a estas prisiones, cuando Dom piensa que las instalaciones de Nueva Esperanza hayan sido uno de estos puestos, pero no. Más adelante hablaremos de este enigmático lugar. En estos lugares, los Gears torturaban a los soldados enemigos de Goraznaya. En ese mismo lugar, desmembraron a muchos soldados y otros murieron de hambre. La cárcel de máxima seguridad de Jacinto, probablemente se usó para torturar a prisioneros de guerra. Al inicio del primer nivel de Gears of War, vemos unos cuerpos humanos desmembrados. Y Dom y Marcus tienen esta conversación que me hace sospechar que, en efecto, sí sucedieron algunos prisioneros torturados. Bien. ¿Qué demonios pasó en esta prisión? No querrás saberlo. En los primeros años de las Guerras del Péndulo, la coalición de gobiernos ordenados dio orden de crear un centro de instalación conocido como Nueva Esperanza, bajo el mando del Departamento de Salud. Las instalaciones de Nueva Esperanza permaneció en secreto por mucho tiempo, ya que las instalaciones fueron registradas como depósito de Jameson. Por eso, al entrar por primera vez a las instalaciones, Niles se presentó como depósito de Jameson. Bienvenidos al depósito de Jameson. Para entrar se necesita la identificación correcta. No hablarás en serio. Lo siento, pero para entrar se necesita la identificación correcta. Buen día. Jack, abre esta puerta ahora mismo. Y al entrar a la fuerza, dijo el nombre verdadero de las instalaciones. Bienvenidos a la instalación de investigaciones Nueva Esperanza. Soy Niles. Por favor, pídanme ayuda si la necesitan. ¿Eso es una grabación? Creo que sí. En realidad, no soy solo una grabación. ¿Qué? Por favor, entren. Les contaré más cosas sobre la instalación. Ok. Y así fue que Nueva Esperanza fue oculta a todo el público, y los militares pensaron que el lugar solo era un depósito sin nada especial. Pero no se sabría el propósito o cuál era la labor de dichas instalaciones, hasta que muchísimos años después, fueron descubiertos hasta la operación Tormenta en Londonada, un plan estratégico hecho por Victor Hoffman, el cual el objetivo es hacer un segundo ataque a los locos y matarlos definitivamente. Y en esta operación, Marcus y Dom son ordenados por Hoffman a investigar ese lugar. Al entrar en lo más recóndito de las instalaciones de Nueva Esperanza, se descubrieron muchas cosas. El propósito real de las instalaciones era estudiar los efectos mutagénicos y teratogénicos de la emulsión. Los que trabajaban en ese lugar eran el Dr. Niles Samson, el líder de esas instalaciones, junto con Stephanie Zimmer y Doug Sato. También se encontraron unas criaturas muy extrañas, los Sires. Pero, ¿qué son los Sires? Los Sires son una versión alterada de los humanos infectados con emulsión, así que en teoría son humanos Lambent. Estos sujetos fueron sometidos a experimentos con la emulsión de una forma forzada, por eso se ven diferentes a los humanos Lambent en Gears 3, que la emulsión los infectó naturalmente. El objetivo original de estas aberraciones es crear soldados Gears dotados de habilidades sobrehumanas, ser más resistentes y más letales. El Dr. Niles tenía la teoría de que los Sires son un paso más a tener un puente genético para el futuro. Niles poco a poco fue tomando su proyecto en serio, que empezó a llamar a los Sires niños y hacía todo por progresar y incluso haría cosas inhumanas, como utilizar a prisioneros para sus horribles experimentos. Esto se confirma porque en esta zona hay marcas de cautividad en una celda. No está claro si las líneas representan años o meses, pero lo que sí se nota a simple vista es que estas marcas llevan mucho tiempo aquí. Niles también experimentó con una chica de 15 años llamada Ruth, la cual presentaba cosas muy inusuales, como que las uñas le crecían a una velocidad muy rápida, o como que el cabello le crecía con mayor lentitud. Quizás Ruth estaba en una etapa muy temprana antes de convertirse en un Sire. Las investigaciones seguían hasta que los trabajadores de Nueva Esperanza fueron atacados por los Sires muy a menudo. Algún trabajador de Nueva Esperanza muy furioso empezó a divulgar el verdadero trabajo que se hacía ahí. Niles lanzó un comunicado diciendo que nadie revelara nada, ya que el futuro estaba en sus manos y tenía que terminar lo que inició. Doug, uno de los compañeros de Niles, notó que el lugar estaba cambiando, que Niles estaba cambiando, así que él envió una carta a su compañera para advertirle y le dijo lo siguiente. Step, tenemos que hablar y en serio estoy preocupado por nuestra seguridad. Niles no deja repetir que los sujetos son inofensivos cuando están sedados, pero acabo de ver como uno de los machos atacaba a Seven. Le ha hecho pedazos. Este lugar ya no es seguro, quizás jamás lo haya sido. Y yo ya estoy redactando mi carta de renuncia. Quizás tú también quieras hacerlo. Atentamente, Doug. Stephanie leyó su carta y antes de irse de Nueva Esperanza, escribió en su diario médico su último reporte. Doug tenía razón. Estas cosas, niños, como Niles ni les gusta llamarlos. Están totalmente fuera de control. Es como trabajar con perros rabiosos, con la diferencia de que ellos son mucho más inteligentes, más intrigantes y son brutales, incluso sábicos. Si los hubieran entrenado para matar y torturar, estas cosas nos van a matar a todos. Esta es mi última notación. Me voy de este lugar. Después de la salida de Doug y la doctora Zimmer, se empezó a divulgar por todos lados lo que se hacía en Nueva Esperanza. La CGO empezó a temer cómo tomarían la noticia las compañías de emulsión y de centros de salud. Si los efectos de la emulsión fueran revelados a todo el mundo, entrarían en pánico. Para prevenir esto, el entonces presidente de la CGO, Monroe, decidió claustrar las instalaciones y ordenó que todos los Sires fueran enviados al Monte Kadara. Niles Samson creó una inteligencia artificial basada en él mismo para cuidar a algunos Sires que estaban criogenizados para su futuro estudio. A decir verdad, puede que no todos los Sires que estuvieran ahí hayan muerto. Quizás nos toparemos con ellos en un futuro en Gears of War 5, ya que se confirmó que visitaremos esas instalaciones y yo estoy muy emocionado por que pase. Las granjas de niños, o también conocidos como guarderías, son establecimientos en donde se hacían cosas muy crueles. La CGO ha utilizado estos métodos desde las guerras del péndulo. El proceso es simple, seleccionan a los mejores soldados del ejército para embarazar a las chicas a la fuerza y así en un futuro tener nuevos soldados aptos para reponer a los soldados caídos. Una de las granjas más importantes es las granjas de Ghislaine, en donde Alex Brandt vivió y la trataron como a todas las mujeres. En estos establecimientos utilizaban medidas muy drásticas como poner hormonas a niñas de 10 años para acelerar el proceso y poder ser embarazadas más pronto de lo habitual. Algunos embriones eran puestos en cámaras de incubación cuyos propósitos no se saben. Muchas mujeres estériles fueron abusadas en las granjas y la mayoría quedaron traumadas de por vida. La ciudad de Ghislaine fue seleccionada por la CGO como la instalación primordial de este tipo de establecimientos. Ania en Gears of War 3 menciona que después del unimento de Jacinto llegan a una isla para tratar de asentarse. Convertidos en refugiados, dimos con una remota isla para empezar de nuevo. Ese lugar en fechas de las guerras del péndulo tenía otro propósito. La base naval en la isla Vectes fue inicialmente fundada por la CGO como una fábrica de armas químicas. Tiempo después, debido a un fallo en la creación de alguna de estas armas químicas, Vectes fue cerrado y ganó el apodo de la ciudad tóxica. Un miembro de la Agencia de Investigación de Defensa fue enviado a esta isla para inspeccionar la biofábrica. Y ese fue Adam Phoenix. La Uri tenía líneas de batallas en las fronteras de Kashgur, una nación alineada con la CGO, y ambas CGO y Uri estaban en un punto muerto en la guerra. La Uri tenían varias naciones aliadas a su ejército, pero las fronteras de Kashgur estaban en primera línea. Basgar era una nación neutral que no apoyaba ni a la CGO ni a la Uri, y que esa nación consumía los servicios de la Uri y la CGO para abastecerlo de emulsión, y a pesar de que era neutral, pasaba por algunos problemas, ya que la guerra de una u otra forma le afectaba. El presidente de la Uri ordenó a Furling y a sus hombres, conocidos como los pacificadores, ir a Basgar para que puedan restablecer el orden en ese lugar, pero la verdadera intención era invadir ese lugar para ganar más terreno, y tener más ventaja para poder capturar una de las mayores reservas de emulsión. Uno de los ejércitos de Furling atacaba la ciudad de Shabat, y la otra atacaba la fortaleza de Ambilgate. Locación vista en Gears of War 3. Tenemos que llevarse a la Hoffman y desencriptar el disco. Pero está en Ambilgate. Ese es un viaje muy largo, Marcos. Ambilgate era una base de la coalición de gobiernos ordenados en Amengat Kashgur. Este fue un sitio muy importante donde Victor Hoffman luchó contra los soldados de la Uri. Pilgate se construyó durante el apogeo del Imperio Kashgur. La base de Ambilgate fue construida en Amengat. La ciudad de Amengat fue construida al lado del fuerte, o sea que Ambilgate tiene más tiempo existiendo que la ciudad. El comando de la CGO tenía muy bien abastecido este lugar con suministros, en caso de que la Uri atacara en cualquier momento. Y el líder al mando de este lugar en las guerras del péndulo era el capitán Ronald Sander. La fortaleza de Ambilgate fue originalmente creada para defender las minas de plata, ya que algunos enfrentamientos se dieron por el dominio de la plata en una época conocida como la Edad de Plata. Kashgur igualmente tenía importancia, no solo por la plata, sino porque tenía una gran porción de inmunición de todo el planeta. Así que tarde o temprano este lugar se vería relacionado con las guerras del péndulo, que así sucedió. Ambilgate fue un lugar legendario para toda la historia. Los Gears lo conocían por ser prácticamente la base que nunca cayó o fue invadida. Este diálogo en Gears of War 3 refuerza esto. ¡Tenemos más! Creía que nadie había superado estas defensas. Cierto, pero eso fue en las guerras del péndulo. La reputación de este lugar fue gracias en parte a su guarnición, ya que siempre se encargaba de fortificar el fuerte y mejorarlo como sea posible. En el mapa Ambil, The Gears of War 3, que se ubica en la fortaleza de Ambilgate, podemos ver en parte por qué el lugar era tan seguro. En varias partes con una visión extendida podemos ver que la estructura de la fortaleza es muy grande y está armado con cañones y lanzadores de misiles. Ambilgate estaba muy bien abastecido con misiles. Podemos ver estas hileras de misiles listas para ser usadas y otras que aún esperan serlo. Estos misiles los podemos ver prácticamente en cualquier parte del mapa. En esta sala de aquí es donde se controlan los cañones para dirigir los misiles a sus blancos. Y si barcos enemigos de la URI se acercan por la costa, son eliminados de esta manera. El coronel Victor Hoffman luchó y defendió con su vida este lugar, junto con todos sus soldados militares durante toda la guerra. El capitán Ronald fue asesinado por las fuerzas especiales de la URI y dejó un muy necesitado líder para seguir con la guerra. ¿Y quién mejor que Hoffman para tener este cargo? Tomar el mando se dio la tarea de darle la protección a los civiles que habitaban en esta ciudadela. Hoffman luchó hombro a hombro junto a los padres de Samantha Byrne. Uno de los eventos más importantes fue el asedio de Ambil Gates, una batalla muy importante de las guerras del péndulo. En ese tiempo el rango de Hoffman era el deteniente, así que él lideró a las tropas de Pesang. Los Pesang son unos guerreros que se distinguían por sus habilidades. Ellos eran aliados de la CGO y se unieron a ellos por razones patrióticas y oportunidades fiscales. Así que los Pesangs y los Gears combatieron para defender a Ambil Gates y evitar que la URI los invadiera. La URI se abrió paso hasta la fortaleza. Los soldados de Ambil Gates pedían una muy necesitada ayuda, pero el comando LACAR no pudo enviar los refuerzos correspondientes, así que el mando envió a un TURN. Un TURN es un helicóptero usado por la CGO en las guerras del péndulo y en los juegos no vemos presencia de ellos, ya que fueron reemplazados por los King Raven que todos conocemos. El TURN que fue enviado contenía munición, pero fue derribado por las fuerzas de la URI cerca de la fortaleza. Hoffman sin más alternativa pidió ayuda a la brigada de rifles de Pesang para ayudar a defender el fuerte del pesado ataque enemigo. Los Pesang llegaron y los puso a trabajar con Patrick Salton, uno de los francotiradores más elitistas. Durante la batalla, Hoffman le escribió una carta a su esposa Margaret Hoffman, pensando que serían los últimos momentos de su vida, dado a la fuerte batalla que tenían, y por lo menos quería despedirse así de su amada. Afortunadamente Hoffman y los demás soldados de Ambil Gates ganaron la batalla. Otra batalla fue durante los siguientes tres meses. Ambil Gates fue bombardeado por el ejército de la URI. Hoffman aceptó los términos, los cuales eran permitir que la población civil sean evacuados, que los Gears y que los heridos no fueran a los campos de prisioneros de las guerras. El comandante Tully aceptó la rendición de Hoffman y quedaron verse en la ciudad. El comandante Tully envió al capitán Benoslau para cumplir la rendición, pero lamentablemente para la URI era una trampa elaborada por Hoffman. Los civiles habían sido completamente evacuados y 200 de la URI entraron a la ciudad y a medida que avanzaban notaban que el lugar estaba plagado de trampas por Hoffman. Una explosión sacudió el lugar y Hoffman mató a Benoslau y lo asesinó con dos tiros a la cabeza. Hoffman era un hombre de palabra y honor y se sintió mal al por primera vez traicionar su palabra. En la muralla de la fortaleza, el soldado Samuel Byrne es el padre de Samantha, la Gears que vimos en Gears of War 3. Samuel y otros soldados Gears seguían luchando con la URI. Samuel Byrne fue asesinado y dejó atrás a su esposa embarazada y a su hija, que más tarde tomaría relevancia en el futuro, en otra guerra quizás peor. Hoffman y los Gears restantes lograron acabar con los cindies de la URI. La CGO, que estaba desactualizado con los recientes eventos sucedidos en Ambilgate, mandó a un ejército a la posición de la fortaleza para ayudarlos contra la URI. Se sorprendieron al ver que una batalla se había acabado y que Hoffman y los soldados de Ambilgate habían sobrevivido. El teniente Hoffman fue promovido a capitán y le otorgaron la medalla de los soberanos. Pero hubieron algunos Gears que veían con disgusto las acciones de Hoffman, en especial el mayor Baxter de la CGO acusaba a Hoffman de romper las reglas de la guerra para ganar. Después del asedio de la fortaleza, Ambilgate se mejoró con nuevas torretas y ganó a un mejor reputación de la que ya tenía. Se tiene registrado un bombardeo a la ciudad de Mercy, aunque no se sabe mucho de él, pero Don menciona brevemente algo de esto. Don, ¿cuál es el camino más rápido a la gasolinera? Ve por las bóvedas bajo la iglesia, se usaron como refugio antiaéreo en las guerras del péndulo. Este búnker era frecuentemente usado por los habitantes de Mercy en las guerras del péndulo y hay un letrero que nos dicen las reglas que hay que seguir para mantener el orden mientras los refugiados conviven dentro del búnker. No abandonar este refugio hasta que se oiga la sirena que anuncia que el peligro ha acabado. No dejar basura, en especial comida, ya que atrae a las moscas y gusanos. Mantener el lugar ventilado para permitir la entrada a aire fresco a no ser que haya una alerta química. Sacar toda la ropa de cama dentro de las marcas señaladas para permitir paso a los discapacitados. Sacar toda la ropa de cama del refugio para ventilarla, no fumar y hacer el mínimo ruido posible. Estas reglas las impone la Secretaría de Defensa Civil de la Coalición de Gobiernos Ordenados. La batalla de Iron Man fue un enfrentamiento en la isla Iron Man, donde los habitantes de esta isla junto a la CGO luchaban contra el ejército de la Ori. De hecho, este es el hogar de Tai Calizo. Él cazaba a humanos eliminando a varios miembros militares de la Ori. Después de matar a todos los hostiles, Tai regresó a su pueblo, pero tristemente se encontró con la mayoría de su gente muerta. Tai furioso regresó a matar a más soldados índices de la Ori. Pero poco después, en una de sus cacerías, se topó con el cabo Marcus Fenix. Marcus convenció a Tai de unirse al ejército de la CGO, diciéndole que la CGO ganaría la guerra. Tai aceptó, ya que así podía seguir matando a los indies para vengarse de la casi destrucción de su pueblo. En el frente oriental, en donde un duque del regimiento de Tolén, era una unidad militar de la CGO que peleó contra la República de Goraznaya. Pero en esta batalla perdieron y fueron capturados y enviados a la prisión de guerra y forzados a trabajar en los campos de labor en Ramazcu, en donde muchos de los miembros murieron en las paupérrimas condiciones y malos tratos a manos de los guardias. Los sobrevivientes a este conflicto jamás perdonaron y odiaron a los Gorazni por sus acciones. En una reunión secreta del más alto mando-comando militar de la CGO, el mayor Hoffman y el capitán Michelson realizaban una estrategia para su próximo ataque y el definitivo, ya que en esos momentos las guerras de Péndulo estaban en un punto muerto. Anteriormente, habían enviado a varios escuadrones de reconocimiento para obtener información sobre la nueva arma en la que la URI estaba trabajando. Descubrieron que los científicos URI, liderados por el científico Maurice, hizo un gran avance con la tecnología satelital, un arma orbital que podría lanzarse desde el espacio y cambiar el curso de la guerra a favor de la URI. Los primeros prototipos para el martillo del ALBA. Sí, originalmente el martillo del ALBA fue creado por los científicos de la URI. Después de recolectar toda la información dada por los equipos de reconocimiento, el alto mando de la CGO decidió que no se podía permitir que el enemigo tuviera en sus manos esa arma. Pronto empezaron a formular un plan para robar esa tecnología y así le bautizaron a la Operación Nivelador. Esto comenzó como una invasión falsa a la República de Austria, en la ciudad de Verpus, lugares pertenecientes a la URI. Esto causaría que la URI pensara que la CGO estaba planeando robar las reservas de emulsión que habían en ese lugar. Esto daría tiempo para que Hoffman pudiera robar la tecnología, mientras la URI mandaba refuerzos a la falsa invasión de la CGO. En la Batalla de los Campos de Aspo, un área pantanosa conducía a un punto Aspo. Ahí, Marcos realizó muchas hazañas heroicas, que fueron recordadas incluso después de que fuera encarcelado. Así que Hoffman, con Dominic Santiago y sus Gears, empezaron la segunda fase de la Operación Nivelador. Aterrizaron por la playa y atravesaron las defensas de la URI. Hoffman tenía la orden de capturar a los científicos o matarlos. Esta batalla fue brevemente explorada en un nivel de Kears of War 4. Los Gears tuvieron éxito y obtuvieron los datos del Martillo del Alba. Y con esto, la ventaja era ahora a favor de la CGO. Una vez teniendo la tecnología del Martillo del Alba, Adam Phoenix trabajó para perfeccionar esa tecnología tal y como la conocemos. Por desgracia, Adam tardó 3 años trabajando en el Martillo del Alba. Así que la guerra no pararía hasta que el arma estuviera lista. Y se calcula que dentro de estos años, más de 30.000 soldados perecieron ante la URI. Cuando el arma estaba lista, el presidente Talye amenazó al primer ministro de la URI, Yori Deschenko, dándole la opción de rendirse y obligar que el ejército de la URI también se rinda. La batalla de Bongbong fue uno de los últimos días de las Guerras del Péndulo. Fue el primer combate en el que se usó el Martillo del Alba. Un batallón de la CGO se encontraba amenazado por un bombardero de la tercera flota de la URI. El general Badry Salaman ordenó usar el Martillo del Alba para probar su eficacia en batalla. El comandante de la CGO llamó a por refuerzos y soporte aéreo y se le informó que llegaría en cualquier momento. El Martillo del Alba tenía ya sus objetivos y en segundos destruyó cuatro barcos de la URI en segundos, causando que los demás barcos de la URI se retiraran a partir de aquí. El primer ministro de la URI se dio cuenta de que ya no podían ganar la guerra y empezó a hacer negociaciones de paz con la CGO. El Tratado de Paz se firmó oficialmente, la guerra había acabado, un conflicto que terminó a los 79 años. La victoria de la CGO hizo que fuera la única superpotencia en el planeta y a pesar de que la guerra terminó, aún habían menores batallas por parte de algunos soldados de la URI que no aceptaban la verdad. Así que las tropas de Furling de la URI aún seguían atacando a la CGO. Ellos creían que la noticia de la derrota de la URI solo era una propaganda, pero el comando URI convenció a las tropas de Furling que el Tratado de Paz era verídico, así que Furling aceptaron rendirse ante la CGO. A pesar de que toda la URI se había rendido, había una sola nación que seguía en desacuerdo, la nación de Goraznaya, pero esto no fue un problema para la CGO, ya que toda la URI restante siguió al ministro Iori y él fue nombrado líder de la República Péllez y la República Austria. Y sí, la guerra terminó. Después de la guerra, a varios soldados de la CGO se le premiaron con la estrella Embry. Es una medalla militar de la CGO por el heroísmo y el honor más alto posible que un soldado de la CGO pueda obtener. Se les proporciona a los Gears que se han distinguido heroicamente con valor, honor, gallardía y el deber al enfrentarse a un enemigo de la CGO. De los más notorios está Marcus Fenix. Él ganó la estrella Embry por todas sus hazañas en los campos de Asfo. El sargento mayor Graham fue un héroe de guerra que recibió esta medalla. Fue sepultado en la tumba de los desconocidos. Su tumba se encontraba cerca de los que perdieron su vida en el asedio a Ambilgate. Hoffman ganó innumerables medallas, no solo la de Embry. Entre sus premios están la medalla de los soberanos héroes de asedio en Ambilgate. Así que Hoffman es una leyenda entre los CGO. Ya que Hoffman es un veterano condecorado por todas estas medallas y premios, explica el por qué en más de una ubicación se encuentran estatuas de él, ya que es un héroe de guerra. Y sí, la victoria de la CGO le dio casi todo el dominio del planeta y los civiles, los Gears, los niños, toda la humanidad pudo descansar por fin sin temer a que los mataran. Todo lo perdido había sido horrible, pero por lo menos podían seguir con sus vidas y progresar. Las guerras del Penduro quedaron en un recuerdo amargo para la humanidad, una desgracia. Pero la paz no duró mucho, ya que seis semanas después un enemigo aún peor que la URI empezó a rebelarse y matar a todos. No eran humanos y venían sin intenciones de negociar. Y ahí empezó otro conflicto aún peor, pero esto será cubierto en otro video que tengo planeado subir más adelante. Llamado el día E, el verdadero terror de la humanidad. Quiero mandar un saludo y estos son a FTR Gaming, a Karime, a Sina Gamer, a I, a Diego y su primo Moisés. Si quieres un saludo, solo pídemelo y yo voy a saludarte en un próximo video. Y bueno, quiero agradecerte por ver este video, si es que te has quedado hasta aquí. Dime qué te pareció y si quieres una continuación de este video. Estaré leyendo sus comentarios y respondiéndolos. Compártelo, así me ayudarías mucho. Y bueno, gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!